Bueno, preguntan qué está ocurriendo en Cuba o por qué ocurre en Cuba ahora lo que está ocurriendo. Y es cierto que es algo excepcional. Hacía muchísimos años, por no decir en toda la historia de la revolución, no se habían visto protestas o incidentes importantes en los cuales un grupo de personas más numeroso de lo normal en Cuba se manifiestan, protestan, en algunos casos de manera muy violenta, contra las instituciones, contra el Estado cubano, contra la revolución. Además, con eslóganes que son los clásicos de la derecha de Miami. Libertad, democracia, ni siquiera están pidiendo respuesta a sus problemas económicos que son los que están detrás realmente de la situación. ¿Y por qué están detrás? Bueno, pues porque estamos ante el resultado de la política de bloqueo, de asfixia económica a un pueblo, a todo un país, al que se le somete, bueno, pues a la estrategia de hoy a presión. Por un lado, no solamente se mantiene el bloqueo económico, que lleva más de 60 años, sino que además se le aplican 243 nuevas sanciones, muchas de ellas, al menos 60, en la misma pandemia. Y dentro de estas nuevas sanciones, bueno, yo voy a comentar algunas que me parecen especialmente importantes y que tienen que ver de una manera directa con esto que pudiéramos llamar un estallido social parcial, o al menos en ciertos sectores de la población. Y son fundamentalmente el cierre del consulado de Estados Unidos en La Habana, es decir, Estados Unidos no está admitiendo una emigración legal, no está dando visas porque cerró hace dos años su consulado y quien quiere viajar o emigrar desde Cuba a Estados Unidos no puede. Tiene que ir, tiene que tener dinero para viajar a Colombia, a México, allí solicitar la visa en la embajada estadounidense y a lo mejor después se la dan, ¿no? En muchos casos se la niegan. Y por otro lado, la prohibición del envío de remesas. La única emigración, digamos, existente en Estados Unidos que no puede enviar dinero, ayuda material a sus familias es la cubana. Estos dos elementos son, se combinan uno con otro, ¿no? Y hay que decir que una parte nada despreciable de las personas que se han manifestado estos días y sobre todo aquellas que componen un sector social, vamos a decir, bueno, que ha utilizado la violencia, etc. Muchas de estas personas vivían de las remesas, además vivían de, bueno, pues de ciertos negocios del mercado negro vinculado al turismo, que no existe, y además se les ha impedido a ellos, digamos, a sus familiares o sectores cercanos la posibilidad de emigrar a Estados Unidos. Esto es importante, esto es importante porque impacta directamente en un sector social que ha visto, no solamente que no tiene el dinero que antes tenía, sino al que además le han subido los precios con la llamada tarea de ordenamiento, con la unificación monetaria, a quien trabajaba o quien trabaja para el Estado se le ha subido el salario y porque han subido también los precios, pero a estas personas se le han subido los precios y no se le han subido los ingresos porque no tienen otros ingresos que no sean los del mercado negro informal del turismo o de las remesas familiares. Esto es importante señalarlo. Es una estrategia diabólica del imperialismo de Estados Unidos, creada, generada, por un elemento maligno llamado Marco Rubio y ahora mismo este elemento Marco Rubio, el alcalde de Miami y todos los sectores de la ultraderecha lo que están pidiendo es una intervención, una intervención humanitaria, incluso están hablando de ataques aéreos a Cuba, etc. Bueno, no seamos ingenuos, esto es una guerra, hay que apoyar a Cuba, hay que apoyar a la revolución cubana que sigue siendo apoyada, aunque estén cansados, aunque sufran, tanto como los otros, todos los problemas económicos está apoyada por la inmensa mayoría del pueblo. No hay más que ver las imágenes de la plaza de Camagüey, completa, llena de pueblo revolucionario y eso es lo que hay que hacer, acompañar a esta revolución, por supuesto no negar ni los problemas, ni las realidades, ni los errores, ni las contradicciones, pero estar claros que esto es un tema, como dicen en Cuba, de patria o muerte y de denuncia en los máximos órganos internacionales de este bloqueo criminal y genocida. Un saludo, gracias.